Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí Richard. Bueno, como veis, sí, estoy en pelotas. No me he vuelto loco, no me he vuelto loco para nada, tampoco es que sea la moda en Skyrim. Es que voy a necesitar mucho espacio, mucho sitio en mis bolsillos, porque hoy os traigo el tutorial, ya sabéis que hice ese pequeño vídeo, ese especial tutorial para conseguir seguir paso a paso lo que necesitábamos para conseguir nuestra armadura daédrica y hoy toca a la armadura dragoniana, a la armadura de dragón. Bueno, lo primero de todo, como en el anterior vídeo, tenemos que tener la herrería al 100% y teníamos que ir abriendo estos módulos hasta llegar a armadura de dragón, que puede crear armaduras y armas de dragón en las forjas y mejorarlas el doble. Bueno, ¿qué necesitamos? Vamos a ver qué necesitamos para crear nuestra armadura de dragón. Bueno, yo en principio solo me da la opción de hacer armadura. Yo, por supuesto, voy a hacer armadura pesada. Aquí puedes hacer de dos tipos. Puedes hacer armadura ligera, que sería la armadura de escamas de dragón, que estaría formada por la armadura, la bota, los guantaletes y el yendo. Y el escudo. Y la pesada, que sería de placas, que sería aún más dura que la de escamas. Y esté bien formada también por armaduras, botas, escudo, guantaletes y el. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer nuestra armadura pesada de placas de dragón? Bueno, pues como veis ahí abajo necesitamos tiras de cuero, escamas de dragón y huesos de dragón. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil que el anterior. Lo principal, bueno, las escamas, el hueso y las placas. O sea que vamos a casa y vamos a coger todo lo que tenemos acumulado de coger de los cadáveres de los dragones que hemos matado a lo largo de toda la aventura. Bueno, no sé subir la escalera, pero bueno, no pasa nada. Vamos a entrar aquí, entramos al tocador y cogemos, a ver, ¿dónde está? Escamas de dragón, escamas de dragón y huesos de dragón. Están aquí abajo. Vale, perfecto. El cuero, el cuero, bueno, si no lo tenéis aquí, no, yo no tengo el cuero aquí. Creo que lo tengo que lo tengo aquí. No, tengo que comprar cuero. Bueno, mejor, así os lo enseño donde lo podéis comprar. Bueno, veis que esta es la razón por la que voy en pelotas, que bueno, por lo que estáis viendo casi poder vestido, porque voy a tratar lo mismo. Por el tema de peso, porque ya sabéis que las placas, el tema de las camas y eso de los dragones pesan una auténtica burrada. Seguramente que tendréis que haber hecho algún viaje de más, porque habéis dejado un arma para no dejaros atrás las escamas y tenéis que haber dado un viaje, haber vuelto al sitio donde matasteis al dragón, seguro ha puesto la cabeza. Bueno, pues entonces vamos, ya tenemos todas las partes del dragón que necesitamos para hacer nuestra armadura y vamos a comprar las tiras de cuero. Entramos a la doncella guerrera, que estará nuestro colega Albarbas aquí despachando, que hace el agosto con nosotros. Aquí estamos, vamos despacito, poco a poco, no corras. Bueno, oso de guerra. A ver qué tienes a la venta, loco. Vamos a comprar tiras de cuero, 22, vale. Con menos nos arreglamos, pero bueno, nosotros vamos a lo grande. Estamos haciéndonos nuestra armadura de dragón y vamos, vamos, sobraísimos. Bueno, salimos afuera. Ya estamos a unos pasitos de hacer nuestra maravillosa armadura. Ahora, friki, modo friki on, por si no os disteis cuenta. Que sí, que sí, Adrián, lo que tú digas, tío. Ahora estoy ocupado. Bueno, llegamos a la fragua y vamos a, por supuesto, dragón. Veis que ya tenemos activado todo lo que podemos conseguir, todo lo que podemos crear, quiero decir, porque ya tenemos todas las partes, todos los materiales que necesitamos. Entonces, sin más preámbulo, armadura de placas de dragón, creamos. Botas, creamos. Escudo, creamos. Guantaletes, creamos. Yielmo, creamos. Ya lo tenemos todo en nuestro inventario. Entonces, nos lo vamos a poner. Entramos a objetos, ponemos en atuendo. Yielmo, guantaletes, escudo, botas y armadura. Y, señoras y señores, la armadura del dragón. Ahí la vemos. Qué vacilada. Esta sí que es una vacilada, en serio. Está genial. Vamos a coger el escudo. Vamos a coger el escudo. Ahí está. Ya veis. Nada, nada, tranquilo. Tú relájate, tío. Relájate. Vamos a quitarte el escudo. Vamos a quitártelo, porque si no, no lo vemos bien. Vale. Vemos, ahí vemos. A ver, tío. Ahí. Bueno. Ahí vemos la armadura. Ya veis, hecha completamente con placas, con esa parte metálica. Vemos las placas. Vemos esa especie de pezuñas. Que no son pezuñas. Es como partes de hueso. Vemos esas partes metálicas en la parte de atrás. En serio, está muy, muy, muy guapa. Y, bueno, chicos, chicas, aquí edito el vídeo. En principio no tenía pensado subir esta parte, pero, bueno, para, digamos, complementar todo el tema de armaduras de dragón, me he decidido también a subir, a enseñaros, a enseñaros, mejor dicho, la armadura de dragón, la armadura dragoniana, pero de armadura ligera. La mejor armadura ligera del juego. Vamos, sin discusión ninguna. Lo único que esta se diferencia de la otra, bueno, aparte, claro, de que una es pesada y otra es ligera, es en que esta utiliza escamas, escamas de dragón para su fabricación. El tema de la fabricación idéntica a la otra. Los materiales que necesitamos para hacerla son tiras de cuero, cuero, escamas de dragón y lingotes de hierro. Pero el sistema de creación es el mismo. Como pasa con la armadura pesada, no existen armas propiamente dichas para este tipo de, como, por ejemplo, hay armas traédricas, hay armas de ébano. Para de dragón no hay ningún tipo de arma. Y luego, para mejorarla, lo único que necesitamos son escamas de dragón. La verdad es que está, está muy guapa también, con, ya veis, como la anterior, con las partes del dragón, esos picos en plan hueso, partes metálicas, como en el yelmo, en el escudo, en la parte de atrás. Y la verdad, está muy, muy, muy bien. Yo, prácticamente, es la única que uso en armadura ligera, porque yo he llegado al nivel 100 en armadura pesada hace bastante tiempo y ahora estoy subiendo el nivel en armadura ligera y esta es perfecta para ello. Bueno, aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña, no tampoco guía, solamente es un vídeo de muestra para explicaros un poco cómo va el tema de muchos de los que no sabéis. Ya sé que a estas alturas muchos ya controláis del juego, vamos, de sobra, pero bueno, muchos de vosotros aún no lo tenéis y creo que puede ser interesante para vosotros poder echarle un vistazo a estos tipos de armaduras que, la verdad, están muy chulas y, vamos, los rompen, porque tienen un diseño alucinante. Bueno, espero que os haya gustado, espero que no os haya pesado y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente juego. Muchas gracias a todos, saludos, paz.